Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy la arquitecta Paola Soria. Los saludo por primera vez. Para los que no me conocen, soy parte del equipo de la materia Epistemología 1. En esta oportunidad les voy a presentar la segunda parte de la clase teórica número 3, que corresponde a conocimiento científico. La temática es el método científico y la arquitectura como disciplina verificable. Muy bien, vamos a avanzar. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es hablar sobre el método científico, una generalidad, y vamos a hablar aproximándonos de distinta manera, con distinto grado de complejidad a este tema y por qué es importante para la arquitectura. Hay una serie de conceptos que vamos a tratar de dejar en claro para poder avanzar sobre las distintas propuestas y sobre la propuesta que hace la cátedra y la carrera respecto al conocimiento y la generación del conocimiento dentro de la arquitectura. Muy bien, según ustedes ya estuvieron con esta temática trabajando en la secundaria, aquellos que provengan de nivel escenario, y aquellos que no o que tienen distintos grados de formación en distintos niveles, ya se hayan encontrado con la temática del método científico. Entonces, lo que tenemos que recordar como estudiantes de arquitectura es que este procedimiento, el método científico, nos va a permitir acceder al conocimiento científico. Es este tipo de conocimiento con estas características, el conocimiento de tipo científico. Entonces, este método, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir dos cosas, tanto obtener ese conocimiento como justificarlo. Una vez que lo he encontrado, por así decirlo, me permite justificarlo, o sea, validar ese conocimiento. Entonces, es un método que tiene, a grandes rasgos, dos posibilidades, que permite dos posibilidades. Y habla de la manera en que la ciencia occidental, digamos, en el mundo occidental, hasta este momento, la manera en que la ciencia indaga para encontrar ese conocimiento, y que está ligado estrechamente a la investigación científica. Es decir, el modo de hacer y de investigar, de generar conocimiento en la ciencia, se da a través de la investigación científica, que está estrechamente ligada a este método, al uso del método científico. Entonces, otra cosa que debemos recordar es que el conocimiento que se está generando por medio de este método, siempre va a tener componentes de tipo teórico, o conceptual, o abstracto, por así decirlo, y componentes que son empíricos, o sea, que se basan en la experiencia, o que son comprobables por medio de la experiencia, tanto del investigador, de quien está generando, quien está buscando ese conocimiento, quien está utilizando el método, o cualquier otro sujeto que se enfrente, o que indague sobre estas, digamos, por estas... Perdón. Otra característica del método científico es que permite conocer e intervenir en la realidad. ¿Qué es lo que significa esto? El objetivo del método científico y de la generación de este conocimiento es intervenir y cambiar, o sea, conocerla y poder cambiar, modificar la realidad. Entonces, esto es algo muy importante. Y en arquitectura, lo que nos está significando dentro de la disciplina de la arquitectura, el método científico significó un paso que permite pasar, valga la redundancia, de un método de prueba y error a la proyectación con las características que la conocemos actualmente. Con gran parte de esas características. ¿Qué es lo que quiere decir? A medida que ustedes vayan indagando un poco más y vayan conociendo un poco más sobre la historia de la arquitectura, no les va a resultar extraño encontrar casos de construcciones muy importantes, históricas, de gran envergadura que han sufrido distintas etapas en su construcción, colapso. Los diseñadores, los arquitectos o los técnicos o los maestros mayores de obra a cargo de las obras tomaban decisiones de diseño basadas en su experiencia, muchas veces forzando los límites a aquellos que no podían comprobar, tomando decisiones un poco más allá de lo que les dictaba su experiencia, para lograr avances, pero que muchas veces resultaban fallidos. Y esto significaba el colapso de las estructuras sin volver a empezar. Con las pérdidas de recursos materiales, incluso de vidas humanas, que esto significaba. Pero en fin, era la manera en la que se podían hacer las cosas. A partir del método científico, se puede tomar previsiones, proyectar, es decir, hacer análisis lógicos, análisis científicos, utilizando estos métodos con las herramientas que nos dan las distintas ciencias, para poder tomar decisiones fundamentadas que disminuyen los riesgos y que permiten explorar a nivel teórico soluciones con una gran posibilidad de ser exitosos en el momento de llevarse a cabo, de concretarse o de realizar la experiencia, digamos, de enfrentarnos con la parte empírica. Y así sucesivamente a lo largo de la historia. Entonces, lo que nos interesa recordar en este momento es esto. Permite pasar del método de prueba y error a un método con una rigurosidad tal que permite la proyectación a futuro. Bien, las herramientas conceptuales que van a necesitar tener presentes para esta clase teórica están presentes ya en la clase teórica número uno. Que serían realidad, qué es realidad, qué es objeto, qué es un paradigma, cultura, naturaleza, información, conocimiento y ciencia y epistemología. Estos conceptos ustedes tienen que releerlos, profundizarlos y nos vamos a utilizar desde el enfoque de la ciencia, de la ciencia occidental y del tipo de conocimiento que está generando. Acá abajo ustedes van a ver una referencia a cuáles diapositivas se pueden referir, a cuáles páginas de las presentaciones anteriores para obtener estos datos. Bien, en esta clase les propongo aproximarnos sucesivamente con distintos grados de complejidad a esta temática. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta, lo primero que vamos a hacer siempre es contextualizar, es decir, ubicarnos el tiempo y espacio donde se está generando este gran cambio y donde se refiere nuestra charla del día de hoy. El método científico tiene sus inicios, sus orígenes en un autor, en un filósofo de importancia y se ubica en la transición de la Edad Media al Renacimiento, a la Modernidad. Entonces, estamos en un punto de inflexión entre la Edad Media y la Edad Moderna. Estamos pasando del medioevo, con todo lo que esto implicó, con todas las características históricas que conocemos, al Renacimiento. Y una de las, digamos, lo que vamos a tomar como referencia, digamos, importante para esta clase, es los paradigmas que estaban vigentes y que entraron en crisis en esas épocas. Estamos hablando del medioevo, con el paradigma del teocentrismo, esto quiere decir, con todo el eje de la vida, la cultura, el conocimiento, y las leyes en la imagen o en la figura de Dios, y por ende de la Iglesia. Entonces, el teocentrismo se refiere a que el centro de la cultura y del conocimiento y del modo de vida y la visión del mundo estaba puesto en Dios. Y pasamos, se produce una crisis de paradigma, y pasamos a una visión basada en el antropocentrismo, que quiere decir que ahora el eje y la centralidad de la visión del mundo va a estar puesta desde los ojos o desde la consideración, la importancia del hombre. Bien, esto ustedes lo van a ver en otras clases teóricas, donde vamos a indagar un poco más sobre de qué se trataron estos cambios de paradigma. ¿Qué es lo que implica? Pero, a grandes rasgos, en este momento histórico, vamos a estar haciendo la transición del geocentrismo al heliocentrismo. Traten de imaginar todo lo que implica el cambio de la cosmovisión, del pensar que el mundo, la Tierra, era el centro de todo el universo y de toda la creación de Dios, con este sentido y esta lógica alineado con el geocentrismo. O sea, Dios crea al hombre en la Tierra y lo pone en el centro de su creación. Entonces, el centro del universo es la Tierra, el hombre, la creación de Dios. Por eso se refiere al geocentrismo. Todo en la ciencia, todo el conocimiento científico generado en esa época está entendido bajo esa lógica del geocentrismo. Y estamos pasando a un momento en donde se cambia esta visión, se pone en crisis y justamente por el avance de la ciencia se empieza a comprender, se empieza a observar que no es así y que el centro, no del universo, sino de nuestro sistema solar, pasa a ser el Sol. Entonces, hay un cambio radical de la visión con muchas implicancias, con grandes impactos en la cultura, en el sistema, en el modo de vida, en la visión del mundo, el de comprender que somos parte de un sistema solar y un elemento más dentro de un gran universo. Todo este conocimiento, toda esta noción se empieza a crear, se empieza a poner en claro en esta época, en este momento de transición. Y acá abajo ustedes van a ver una pequeña línea de tiempo de referencia para darse una idea de qué es lo que estamos hablando. Y a modo de aporte, para comprender un poco de qué se trata, digamos, cuál sería un poco el estado de ánimo o ese ambiente dentro de la sociedad, del mundo, les propongo ver un fragmento de la película Sleepy Hollow, que sería el género sin cabeza, del año 99, y que trata de mirar, de alguna forma, cómo el director, el creador de la película, ha puesto, está presentando esta convivencia de los dos mundos, el mundo medieval, con esta visión gris, esta visión enfocada en la fe, en la fe ciega, en el dogma, y la aparición de estos elementos de la ciencia que se contraponen de una forma tan fuerte. Para que ustedes se sienten en qué momento, con todas las libertades artísticas propias de una producción cinematográfica, en qué momento estamos hablando y nos demos una pequeña aproximación al impacto y a la relevancia que tiene este cambio, estos cambios que vamos a presentar en la clase teórica.